Hola a todos, soy Mami Mara y hoy vamos a hacer un pollo masala en iGostarPanda. Lo primero que vamos a hacer es poner a marinar el pollo, le echamos una pizca de pimienta negra, un poquito de sal, yo voy a usar sal rosa del Himalaya molida de la de mar de especias. Añadimos también una cucharadita de cúrcuma molida, una cucharadita de pimentón dulce y una cucharadita de garam masala, yo voy a usar el de al esframa. Le vamos a echar un chorrito de aceite de oliva virgen extra, yo voy a usar el de oliva surnatural y lo vamos a mezclar bien. Esto lo podemos dejar marinando desde el día anterior si queremos o simplemente mientras vamos haciendo la receta. Listo, reservamos el pollo y continuamos con la receta. Echamos un chorrito de aceite de oliva, yo voy a usar aceite de oliva virgen extra, de oliva surnatural. Activamos el modo freír. Cuando esté caliente el aceite, vamos a añadir el ajo. Yo uso este ajo congelado, ya viene picado, es de mercadona. Si usáis ajo normal, pues 4 o 5 dientes de ajo aproximadamente. Y añadimos también la cebolla bien picada. Yo voy a usar cebolla, denominación de origen protegida, de fuentes de ebro, es una cebolla dulce estacional que está buenísima. Vamos dejando que se haga, removiendo de vez en cuando. Mientras se va haciendo nuestra cebolla, preparamos la mezcla de especias que necesitaremos para la salsa. Añadimos media cucharadita de jengibre molido, una cucharadita de pimentón dulce, una cucharadita de cominos molidos. Y vamos a poner dos cucharaditas de garam masala, bien colmadas. Como os dije, yo voy a usar el garam masala de al esframa. Añadimos las especias, removemos bien, dejamos que se doren un poquito con la cebolla y con el ajo, añadimos el pollo que habíamos reservado, removemos bien y dejamos que se dore. Vamos removiendo de vez en cuando. Vamos a añadir un cubilete de tomate triturado. Removemos bien, añadimos un cubilete y medio de nata líquida, yo voy a usar nata ligera. Removemos bien y vamos a añadir la sal, yo voy a usar sal rosa del Himalaya molida de mar de especias. Removemos bien. cancelamos menú, cerramos la tapa, comprobamos que la válvula queda bien cerrada y programamos menú carne, textura light, 15 minutos. Esto ya terminó, cuando termina se pone por defecto en mantener caliente, vamos a cancelar y vamos a despresurizar. Eso es que ya ha caído la válvula, así que podemos abrir. Madre mía, esto tiene una pinta espectacular, huele que alimenta. Vamos a añadir el yogur y pondremos el modo freír durante 5 minutitos para reducir un poco la salsa. Añadimos el yogur, removemos bien para que se integre y ponemos el menú freír durante 5 minutitos para que reduzca un poco la salsa. listo, apagamos y cuando repose serviré un plato y os lo enseño de cerquita. Pues este es el resultado final, como veis le he echado un poquito de perejil picado por encima, os voy a enseñar para que veáis que por dentro está hecho y voy a probar. Pues esta ha sido la receta de hoy, espero que os haya gustado y si os ha gustado ya sabéis dadle a like y suscribíos al canal que me ayudáis un montón. No os olvidéis de darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de cuando subo contenido nuevo. Besitos.